A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight we are young. So let's set the world on fire. ¡Suscríbete! Cada una de las etapas de la vida de una persona trae consigo una serie de riesgos, de aventuras también, pero posiblemente la adolescencia es una etapa en donde ellos, los adolescentes, tienen que poner en juego una serie de destrezas, una serie de habilidades para salir victoriosas de esa etapa, para atravesar la niñez y demostrar que están siendo autónomos, que están desarrollando sus habilidades para poder enfrentar la vida adulta y la juventud de una mejor manera. Pero sin embargo, muchas veces en ese transcurrir de estos años de la adolescencia, ocurre que ellos se ven enfrentados a una serie de situaciones, que pone a prueba primero la búsqueda de su identidad, el tratar de identificarse, de saber y de encontrarse frente a quienes son. Eso les pone en juego la necesidad de sentirse aceptados por otras personas, de sentir además que están siendo parte de otro grupo, que pueden establecer vínculos afectivos y relaciones sociales adecuadas. No siempre el caminar por esas diferentes situaciones que se les presenta es sencillo. En muchas ocasiones los chicos se ven enfrentados a diversas situaciones de riesgo que pueden debilitar o hacer que ese proceso de la adolescencia se vuelva más bien en un proceso complejo, en un proceso de crisis y de angustia y no debería ser así. Hoy en Psycholife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a abordar justamente el tema de la adolescencia, aquellas situaciones de riesgo que se pueden presentar en cada uno de los adolescentes y cómo nosotros, como padres, como profesionales, como educadores, podemos generar herramientas que les posibilite desarrollarse de una mejor manera a los adolescentes y vivir esta etapa como debería ser, una etapa de vida alegre, de vida feliz y una transición adecuada hacia la juventud. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Laura Salvador. Ella es psicóloga educativa de la PUSE, tiene una formación posterior en terapia familiar, en terapia sistémica breve y facilitación de procesos en la Mauta Internacional. Además, es formadora de terapeutas y facilitadores y miembro fundadora del Alfa. Es consultora con instituciones, colegios y ONGs y actualmente curso una maestría en psicología clínica. Lauri, qué gusto tenerte ahora con nosotros en Psycholife. Y bueno, creo que qué profesional más apropiado para que tú seas quien nos hable sobre este tema de los adolescentes. Tú que todo el tiempo estás trabajando justamente con ellos. Y bueno, empecemos preguntándote primero, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo a los cuales los adolescentes tienen que enfrentarse en el transcurso de su vida adolescente? Sí, gracias Deli. Como tú decías, creo que tal vez el primer factor de riesgo es que no siempre los adultos logramos entender esta adolescencia como un tiempo de transición, como un tiempo de cambios, como un tiempo de crisis y que a ratos, en lugar de apoyar, sostener, entender, podemos también cuestionarnos como adultos. Y en lugar de generar estos espacios de sostenimiento, de respaldo, podemos incluso generar rechazo o descalificación o incluso abandono, que es lo que muchos de nuestros adolescentes están viviendo ahora. Esta situación de abandono a la que tú haces referencia no es necesariamente el que el chico está abandonado físicamente, ¿no es cierto? Si no, más bien haces referencia a un abandono emocional, en el sentido en que tal vez papá y mamá trabajan durante largas horas, los chicos están solos y de pronto, cuando ya están en familia, tampoco tienen con quién compartir. Y se da además en todos los espacios sociales, si crees, ¿no? Porque a ratos podemos pensar que se da solo en clase media donde papá y mamá trabajan o en clase alta, que a lo mejor tenemos otras prioridades, otros estilos de vida. Lastimosamente, nuestros adolescentes, en su mayoría, están abandonados. No solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo se traduce, cuando tú nos hablas de ese abandono, en qué se traduce eso en las conductas de ellos? Porque, obviamente, esa sensación de sentirse abandonados tiene que observarse y reflejarse de alguna manera. Totalmente. ¿Cómo se observa? Puedes verlas en diferentes espacios, ¿no? Primero, a lo mejor, generar vínculos, a veces apropiados, a veces no apropiados, tal vez con chicos de su misma edad, por ejemplo, puede ser una. Puede ser otra que entren en relación con grupos de pandilla, por ejemplo, que ahora se ve mucho. Puedes tener las redes sociales, donde tienes mil amigos imaginarios, que no establecen el vínculo, sino que cubren soledad y cubren esta falta de sentido de pertenencia a familias o a comunidades. Y, lógicamente, después vas avanzando y ves que a lo mejor el vínculo lo generan con tabaco, con licor, con droga, ¿sí? Otros a lo mejor generan este vínculo o esta necesidad a través del cutting, que ahora se ve tanto, por ejemplo. O de ya otras conductas de riesgo, incluso a nivel de… hay muchos adolescentes ahora involucrados en procesos de venta de su cuerpo, de prostitución adolescente, que sí nos lleva a cuestionarnos qué estamos haciendo. La inversión de tiempo de los adultos está en generar sobrevivencia, porque a ratos eso es. Pero también, ¿qué pasa con esa inversión que hacemos afuera? ¿Y dónde quedan estos guau? Ahora, cuando tú hablas de vínculo, porque creo que es importante que aclaremos eso, ¿no es cierto? Para las personas que nos miran, el vínculo se refiere a esa formación afectiva. Sí. Al sentirse, como tú decías, en un momento acogidos, acompañados, contenidos también, porque en realidad ellos están teniendo un montón de situaciones que… Todos los cambios en la vida juntos. Que no son solamente los cambios físicos, y creo que eso es lo importante que identifiquemos, sino más bien los cambios emocionales, ¿no es cierto? Y el cómo ir enfrentando esos cambios si es que no… si en casa no están papá o mamá, o una persona adulta que pueda ser un factor de contención, es más fácil que empiecen a derivar o a buscar, como tú decías, formar el vínculo en otras personas o en otros objetos, en otras sustancias, que de alguna manera les dan esa satisfacción, les dan esa tranquilidad, ese afecto de alguna forma. Exactamente. La pena es que es una cosa momentánea o de riesgo. Claro. Entonces, al no tener esta pertenencia, esta… Hay una frase que a mí me encanta, que es para el trabajo con adolescentes, que ellos te dicen, amame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Sí, entonces a ratos estas conductas de riesgo y de… para vida emocional o física son esto, son un llamado de auxilio y son encontrar la validación de que son amados a pesar de las circunstancias. Y que posiblemente eso para los padres es lo más complicado, ¿no? Exacto. Porque de pronto uno como papá espera que su hijo sea lo más tranquilo posible o que esté sin dar ningún conflicto. Entonces, es decir, como que mi hijo está creciendo bien. Pero cuando de pronto ocurre una situación que puede generar un conflicto, ahí es cuando el adulto muchas veces no sabe cómo reaccionar o tiene unas reacciones que pueden ser inadecuadas. Inadecuadas. Y a ratos la reacción del adulto también es porque está cuestionando su trabajo como padre o como educador. Entonces, a ratos es también un cuestionarse qué estoy haciendo bien o qué no hice bien. Y esto a ratos no permite que los adultos reenfoquemos y digamos, bueno, aquí estamos. Sé que es un momento complejo para ellos y para nosotros. ¿Cómo vamos a retomar esto? ¿Cómo restauramos este vínculo que a ratos se pierde? O que se ve requebrajado. Exactamente. Entonces, yo creo que de todas maneras, a pesar de estas dificultades, los adolescentes son buenos y los adultos son sabios. Y si logran reencontrarse en esta generosidad, en esta sabiduría, con esta necesidad que es de ambos lados, se puede volver a restablecer. Se puede retomar sabiendo que la adolescencia no es fácil. Creo que es importante lo que acabas de mencionar porque es verdad, no es fácil la adolescencia, pero tampoco es esa edad a la que todos los padres deberían temerle. Exactamente. Porque muchas veces, tú escuchas, ¿no? A veces en alguna reunión o algo, cuando te dicen, tienes un hijo adolescente, uy, pobre de ti, casi casi, o qué terrible lo que se te viene o lo que te espera. Y creo que ese imaginario un poco de la sociedad en sí va haciendo temer a la adolescencia y va haciendo también crear ciertas corazas frente al aceptar a ese joven que está creciendo, que ahora empieza a tener sus opiniones tal vez mucho más firmes, más drásticas en ciertas veces, en ciertas ocasiones. Y entonces, no le permite ese encuentro que tú hacías referencia. Exactamente. Y claro, con esto es como, o sea, sí, puede ser que el adolescente quiera marcar su identidad a través de hacer cosas diferentes a la familia o a lo que te dicen en el colegio. Entonces, a lo mejor ahí es donde entra la sabiduría de estos adultos. O sea, está buscando identidad de qué otras maneras abro posibilidades para que no sea a través de conducta de riesgo. Sí. El mismo adolescente que te puede generar un rollo en una institución puede ser el mismo adolescente que viene encaminado, te genere un grupo de apoyo voluntario para trabajar en algo. Es decir, es posible hacer eso. Sí. Por un lado, tú nos hablas de que estos factores de riesgo, todas estas situaciones externas a las que nos has mencionado, creo que todos los adolescentes se ven expuestos. No podemos decir, no, yo le tengo a mi hijo en la casa, o yo no le dejo que salga, o yo controlo con qué amigos está, porque siempre de alguna manera van a encontrar, por ejemplo, la posibilidad de droga o de alcohol y está ahí. Entonces, la labor va un poquito más allá, que es justamente lo que tú me proponías cuando conversábamos sobre el programa. Y es el hecho de cómo desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto?, de resiliencia justamente, para que el adolescente sepa enfrentar estas situaciones y poder decir no en un momento determinado. Claro. Explícanos, Lauri, ¿qué es la resiliencia primero? Para que podamos ir dando como algunos tips, algunas pastillitas de estas herramientas que podemos desarrollar en él. Perfecto. El concepto como científico, si quieres, aceptado de resiliencia es que una persona se enfrente a una crisis o a una situación complicada y no solo salga vivo y completo, sino con un aprendizaje y con alguna habilidad extra para su vida. Sí, entonces, si hablamos que la adolescencia es un tiempo de crisis, el desarrollar estos factores de resiliencia nos va a ayudar para los chicos y para los adultos. Y para enfrentar su vida frente a posibles problemas nuevamente que se le presenten y cómo saber salir adelante. Entonces, claro, punto clave es confiar en que siempre va a haber bondad y siempre va a haber algo bueno en los guaguas, siempre. La conducta puede ser inadecuada. Pero su esencia no. Pero su esencia no. Sí, y a ratos de eso nos cuesta. Porque si es como, ay, ahora consume droga, ahora está rebelde, ahora me amenaza, ¿qué valido en ese niño, en ese adolescente? Entonces, es como ponerse en esta conciencia situacional, que es una de las partes importantes, en que es una etapa y es una conducta que quiere decir algo. No es él el malo, es la circunstancia y la conducta. Y hay que corregir conductas. Y se tiene que corregir en ese momento, de hecho, porque si no, obviamente eso va a salirse de las manos. Y se va acompañando y se van sumando cosas que ya los adultos también nos cansamos o tememos. Ahora, Lauri, algo que uno escucha con frecuencia en los adolescentes, cuando les dices, por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué actuaste de esta manera? Por ejemplo, ¿por qué tomaste? Es porque todos estaban haciendo. O sea, todos mis amigos estaban igual. Exactamente. Y claro, y el adulto, de pronto el papá dice, pero tú no eres todos o tú tenías que decir que no. ¿Cómo puede el adolescente poder, puede decir que no, frente a toda esa presión del grupo que está diciendo, ven acá? Claro, ahí nos enfrentamos a un punto de lo individual frente a lo grupal, ¿sí? Que en este punto el grupo le marca el sentido de pertenencia al adolescente, que está en esta fase de transición que no sabe si soy niño, soy grande, llego al colegio, ya no soy niño, soy señor, soy señorita. Entonces, como que pierde este nido de alguna forma, ¿sí? Entonces, en el momento en el que estos chicos están en esta transición, si la familia o los adultos significativos, porque no siempre tenemos familias. Así es. Si el adulto significativo logra sostenerse en la autoestima de este guagua para que sepa y pueda decir no sin problema, porque sabe que no pierde el vínculo, ¿sí? No necesita tener conductas de riesgo para pertenecer a otros, ¿sí? Porque el sí está dado hacia sí mismo, no hacia el otro. Entonces, no entra en una conducta de riesgo. Pero qué difícil eso, qué difícil para el adolescente, porque puede darse, y ahí va otra pregunta, ¿no es cierto para ti? Puede darse que un adolescente, teniendo ese nido que tú haces referencia, teniendo esa familia que le está sosteniendo y teniendo una buena autoestima, en un momento determinado diga, sí, bueno, tomo o tal vez inclusive hasta consumo droga o algo, algo, por probar o por sentir, ¿qué se siente? Sí, puede darse. Puede darse. Ahí el punto es, ¿qué pasa luego? Ya. Sí, porque a lo mejor, sí, el adolescente decide, qué sé yo, probar marihuana, que ahora es tan fácil que conseguir. Así es. Pero usualmente lo que pasa con estos guaguas que tienen este nido y esta autoestima y esta fortaleza, generalmente ellos mismos dicen y buscan, yo hice esto, necesito ayuda o necesito contarte, porque no puedo vivir con el secreto, que es otro punto. Entonces generalmente estos guaguas buscan a su adulto significativo para afrontarlo, no es para confrontarlo, que esa es la diferencia. Entre el adolescente que sí está en una conducta de riesgo y aquel que lo hizo por probar en un momento determinado. Y tú decías también algo frente a ese que pasa después, ¿no? Porque en un momento puede darse como un secreto, como tú lo mencionabas, pero otras veces no. O sea, supongamos el chico llega a la casa y está en condiciones que obviamente no se las puede ocupar, o de pronto fumando un cigarrillo y claro, el olor le delata en definitiva. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los padres después con su hijo que llega de esa manera a casa? Porque de pronto la reacción primera de uno es casi, casi estangularle. O castigarle, o gritarle, o retarle, pero eso no es realmente una solución certera. ¿Qué pueden hacer los padres frente a esa situación? A lo mejor hay que también tomar aire y preguntarse para qué está haciendo el adolescente esto. A lo mejor no el por qué, porque el por qué me va a llevar a la culpa. O sea, porque fui muy permisivo, porque él es muy rebelde. Siempre el por qué es una pregunta que es cerrada que puede desafiar. Resistencia. Pero a lo mejor hay que preguntarse el para qué. Y a lo mejor con él también, o con ella, para qué lo estás haciendo. Cuando, por ejemplo, cuando él ya no esté bajo los efectos o de la droga o del alcohol, en ese momento no hay cómo razonar, no hay cómo hablar. En ese momento es, yo digo que es una emergencia médica. ¿Ya? Sí, porque el chico está con droga o con alcohol y su cerebro, su sistema nervioso, su cerebro y sus reacciones no son las de alguien que está en completa concentración y conciencia. Entonces, también hay que preguntarse para qué. Yo puedo entender la indignación, la preocupación, el cuestionamiento del adulto frente a una circunstancia así. Pero también es, ¿sirve hacer algo en ese momento? Ya. Sí, es lo que te dicen siempre, ¿no? Cuenta hasta 10. No tengas ganas de arrastrarle y encerrarle. Cuenta hasta 10. Atiende la emergencia médica. Ya. Y sí, genera el espacio para conversar. Y después de esa conversación, ¿debería existir una consecuencia frente a eso? Hay una consecuencia lógica. Ya. Que también es la diferencia. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, ahora, por ejemplo, suele pasar que les quitan el uso de celular. O el internet. O el internet. Ya. Desconectan el internet. Entonces, ¿qué relación hay entre consumo de alcohol, por ejemplo, con el internet? Ajá. Ninguna. Ya. Sí, entonces no tienes una consecuencia lógica. Entonces, habría que buscar, por ejemplo, ¿qué parámetros ha roto este chico? Entonces, ha roto confianza. ¿En qué? ¿Cómo puedo restaurar confianza? Rompí horarios acordados de llegada. Entonces, bajo los horarios de llegada. Entonces, si es que estableces una línea y una consecuencia lógica, para los adolescentes es más fácil el manejo. Porque si no, si quitas con algo que va desde la molestia adulta, el chico genera más rebeldía. Porque no es comprensible. Claro. Sí. Lo que acabas de decir es bien importante desde dos puntos de vista y creo que las personas que nos miran les va a servir muchísimo en el manejo con sus hijos, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que esta consecuencia tiene que ser lógica. Es decir, tiene que aprender, además, el adolescente a asumir una consecuencia. Porque la vida es así, ¿no es cierto? Y que es vital para todos. Y claro, porque en cualquier momento, igual como adultos, muchas veces hacemos cosas que nos podemos arrepentir después y el arrepentimiento genera el asumir la consecuencia de ese acto que hicimos. Exactamente. Pero por otro lado, también, está el hecho de que esta forma de actuar genera la idea de que no es ser demasiado permisivo, de que no es alcoagüetear un poco las conductas, sino ser firmes y precisos en el momento apropiado. Exactamente. Y creo que eso es importante porque a veces los papás como que dicen, bueno, ya fue la primera vez, o no fue mucho, podía ser peor, y pasa desapercibida la conducta. ¿Y eso en qué puede derivar? En que sigas repitiéndolo. Porque si no hay consecuencias lógicas y no pasa nada, entonces sigo haciendo porque no hay ningún impacto y también visto desde el otro lado, no consigo la atención o restablecer algo que me está faltando. Entonces, muchos chicos lo que te dicen es, sí, pues la primera vez que me pegué los tragos, mi papá me perdonó porque era la primera vez. La segunda vez solo me pegué un poquito, entonces ya me dijo que cuidado. Pero en realidad lo que esta niña o este niño estaban buscando es sentarse a conversar con ese papá. ¿Sí? O decir, prefiero que me digan borracho a que me digan vago o tonto y por eso pierdo el año. Entonces, también los chicos a ratos hacen estas conductas o tienen estas conductas para tapar algo más grande a ratos. Y ese para qué, que tú nos decías, porque justamente va por ahí lo que nos estás mencionando, puede darse también que los adolescentes digan, bueno, porque tal vez me siento, por ejemplo, muy tensionado en el colegio o me siento muy agobiado por mis compañeros. Y fue como una forma de desfogue. Totalmente, totalmente. Puede darse entonces eso. O sea, no necesariamente es que no conversa con papá, que no conversa con mamá, sino que estos otros actores externos pueden generar eso. Un chico que fue excelente estudiante, por ejemplo, y de repente se pegó la borrachera o se escapó de casa. ¿Qué fue? Que su docente, que era el que sostenía un montón a nivel emocional, se jubilaba. Y eso le movió el piso a él, en definitiva. Perdió un vínculo significativo. Ya. Sí, entonces es como, incluso puede pasar con adolescentes chiquititos de 12 años, la pérdida de una mascota. Que los adultos dicen, ay, es solo un perro, ya tenemos que comprar otro. No se deja vivir el duelo. Entonces, un duelo no trabajado puede generar, puede detonar conductas de riesgo. Y este decir, estas cosas que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, la presión del colegio, mi profesor se fue o cosas de esas. ¿No se traducirían después, en un momento determinado, en buscar cualquier justificación para una conducta? Si es que no hay consecuencias lógicas, sí. Y es que no hay aprendizajes. O sea, pierdo a mi docente preferido porque se jubila, necesito vivir el duelo. Y ahora todos los adultos tenemos temor del dolor de nuestros guaguas. Entonces, ya, ya pasó. O sea, hay otros profesores. Ya, ya va a pasar esta circunstancia de cambio de colegio. O sea, no validas el sentimiento del adolescente. De la adolescente. Sea muy temprana la adolescencia, o sea, más tarde. No, más tarde. No importa. Las pérdidas de las relaciones de pareja de los chicos, por ejemplo. Ah, ya, ya. Ya te vas a enamorar otra vez. Y eso generalmente también detona en conductas de riesgo. Sí. Bueno. Fíjense en qué interesante el tema que hemos abordado el día de hoy. Entender el mundo de los adolescentes no es tan complicado como muchas veces nos lo pintan o nos imaginamos. Entender el mundo de los adolescentes es abrir ese espacio para que nuestro hijo o nuestro alumno se sienta contenido, se sienta querido, se sienta aceptado. Que ese nido que Lauri nos decía sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente sólido para que el adolescente pueda acudir a él cuando sienta alguna situación de crisis. ¿Va a encontrar conductas de riesgo en su camino? Siempre las va a encontrar. No va a ser la primera vez ni la última que posiblemente cometa algún error o tenga alguna caída en esas conductas de riesgo. Pero es importante tener en cuenta que esas conductas de riesgo tienen que tener una consecuencia, pero una consecuencia lógica. Y ahí están los padres y los adultos para acompañar frente a esas consecuencias, para escuchar el por qué nuestros hijos o nuestros estudiantes están teniendo este tipo de comportamientos, validar sus emociones, además que es algo fundamental y creo que es lo principal, terminar este programa con esa frase con la que inició Lauri. Amame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente. Muchas gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, porque por ustedes vamos proponiendo justamente estos temas para que puedan llegar a su hogar de una manera más fácil y más sencilla. Síganos a través de nuestras redes sociales en CEAD y Psicología y también a través del YouTube en Telesuceso Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.